Jueves 30 de agosto, jornada curricular nivel medio. Construimos entre todos y todas y desde cada escuela mejores condiciones de trabajo y aprendizaje. Debatiremos horas institucionales, trabajo en duplas, ESI para todas las modalidades, disciplinas artísticas y económicas en escuelas técnicas, educación física integral en planes de 3 y 4 años, filosofía informática en todas las escuelas. Es el momento y el lugar para definir la escuela media que queremos. Ateno.